Queridas ciudadanas y ciudadanos de la República y de las Repúblicas Hermanas que nos visitan hoy en esta bellísima ciudad de Quito. Señores representantes de los medios de comunicación, señores directores ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo, señoras y señoras autoridades civiles, policiales y militares, señores miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador y representantes de organismos internacionales, señoras y señores ministros de Estado y secretarios de Estado presentes en esta noche, querido amigo Augusto Barrera, alcalde de esta maravilla, esta joya de Latinoamérica y del mundo que es Quito, la capital del Ecuador, distrito metropolitano, señor Carlos Melo, representante, por este Carlos, del Banco Interamericano de Desarrollo en el Ecuador, querido Santiago León, ministro coordinador de la producción, empleo y competitividad del gobierno ecuatoriano, y querido Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. En primer lugar, un inmenso bienvenidos al Ecuador, que como ya mencionaba Luis Alberto, es un país megadiverso, de hecho el país megadiverso más compacto del mundo. Luis Alberto es colombiano, aquí supongo que hay algún peruano, los felicito, vive en los países más cercanos al paraíso, no, limítrofe con Ecuador. Y también es uno de los países más etnodiversos de Ecuador. No, toda nuestra América Latina es bellísima, ustedes saben, estoy bromeando. Toda América Latina es un paraíso. Es un país muy etnodiverso y uno de los poquísimos países que aún mantienen grupos humanos no contactados, pero fíjense en las injusticias internacionales. Vivimos acusados de genocidas, etnocidas, por supuestamente no cuidar los grupos contactados, tenemos todos los cuidados, pero, y aquellos que ya los aniquilaron, entonces no corren riesgo de ser acusados de nada, ¿no? De las grandes inconsistencias en ciertas instancias internacionales. Quiero decirles que aquí vivimos muy preocupados de los grupos en aislamiento voluntario y hacemos todo lo posible por respetar sus derechos. Por su diversidad y ubicación geográfica, Ecuador es el ecocentro del mundo. Tan solo visitando Ecuador, ustedes podrán conocer en poquísimos días las maravillas de toda América Latina, sus playas, sus montes, sus selvas, sus islas, y lo más importante, su gente. Todos hablan español aquí, hay traducción simultánea. Bueno, trataré de ir lo más lento posible porque soy el máximo torturador de los traductores para que con ganas después nos digan que aquí atentamos a los derechos humanos, ¿no? Como bien diciendo, desde que la ley es para todos, ahora se atentan los derechos humanos en Ecuador. Un gran abrazo a los señores traductores, no sé cómo lo pueden hacer, yo nunca hubiera podido ser traductor, y trataré de no torturarlos demasiado. Si voy muy rápido, me hacen una seña, si es posible no muy grosera, para bajar un poquito el ritmo. Y queridas amigas y amigos, en este fascinante país vivimos cerca de 14 millones y medio de seres humanos, entre ellos 14 nacionalidades indígenas y afrodescendientes. Es decir, constituimos una amplia gama de pueblos y nacionalidades. Tenemos montuvios de la costa, pueblos indígenas de la serranía, cholos de la península de Santelena, indígenas de la Amazonía, todos herederos de culturas milenarias, con lenguas aborígenes, inmensos saberes ancestrales. Por lo que Ecuador, en su nueva constitución de 2008, fue declarado país plurinacional y multiétnico. Millones de brazos de ecuatorianos y ecuatorianos les saludan con cariño. Nos congratula la presencia de todas y todos ustedes en esta reunión que ha convocado a los empresarios del continente para tratar sobre la responsabilidad social empresarial en las Américas. Siéntanse como en su casa, en este maravilloso, multiétnico y pluricultural país, que tiene apenas 256 mil kilómetros cuadrados de superficie, pero con llanuras tropicales en la costa, playas inmensas. La cordillera de los Andes, que es la más larga del mundo y que nos atraviesa y nos pinta con paisajes maravillosos. Aquí está, aunque no lo crean, la montaña más alta de la tierra. Dirán, no, es el Éveres, no, es el Chimborazo. Con 6.310 metros de altura. Pero es que tiene más el Éveres. Sí, pero aquí estamos en la línea ecuatorial. Si ustedes ven desde Marte la tierra, la cumbre más prominente de esta esfera azul, es el Chimborazo. Es la montaña más cercana al sol. Y esa es otra de las maravillas de nuestro país. Glaciares, nives eternas. Ojalá puedan visitar Otavalo, pasarán la mitad del mundo, que queda apenas a 30 kilómetros, y pasarán al costado de un glaciar, en la mitad del mundo, el Cayambe. También tenemos parte de la selva, de la selva amazónica, el más grande pulmón del planeta. Ahí ustedes podrán encontrar en tan solo una hectárea de terreno más especies de árboles que en toda América del Norte. Y por si esto fuera poco, nuestras Islas Galápagos, también las podrán encontrar en este maravilloso país. Las Islas Galápagos, patrimonio natural de la humanidad, en donde Charles Darwin sustentó su teoría de la evolución de las especies. Y todo esto, a pocas horas o minutos de distancia, a tres horas de quito, ustedes pueden llegar ya a la selva amazónica y hacer rafting en un río de la Amazonía. Esa es la gran ventaja competitiva del Ecuador. Todo está muy cerca. Y somos un pueblo de paz. Para nosotros, el ser humano, su bienestar, su desarrollo equitativo, su buen vivir, el suma causae de nuestros pueblos ancestrales, constituyen principio y fin de nuestra acción de gobierno. En este maravilloso entorno, no solo natural, no solo étnico, gastronómico también, cultural. Fíjense esta maravilla. La época colonial, la iglesia, la compañía, Bolívar llamó a Quito la ciudad conventual, porque en pocos, un kilómetro cuadrado a la redonda, pueden encontrar once iglesias y conventos, y cada uno más maravilloso que el otro, porque en esa época, las órdenes religiosas competían para ver cuál era, mostrando opulencia, cuál era más poderosa. Y aquí tienen la iglesia de la compañía, una cuadra, la iglesia de San Francisco, también revestida en oro, en ciertas partes, con su convento, que es el más grande de Sudamérica o de América Latina, Augusto. Sudamérica o toda América Latina. Sudamérica, le llaman el escorial de Sudamérica. Iglesia de Santo Domingo, San Agustín, realmente una maravilla. También Ecuador no es una maravilla solamente natural, étnica, gastronómica, sino en su bagaje y acervo cultural. En este maravilloso entorno, estamos construyendo una nueva sociedad que se encamina hacia un modelo en el que las ciudadanas y ciudadanos son los principales protagonistas, los principales constructores. En estos años de este proceso que hemos llamado Revolución Ciudadana, hemos dedicado nuestras principales energías y recursos a la reconstrucción de las instituciones públicas para fortalecerlas y hacerlas eficientes. Hemos centrado nuestros esfuerzos en la consecución del desarrollo integral del ser humano, invirtiendo más y mejor en educación, salud, protección social, nutrición. Estamos hablando de cuestiones récord, triplicado prácticamente el presupuesto en salud, 2.5 veces el presupuesto en educación, etc. Estamos trabajando también en recuperar décadas de atraso en infraestructura física y tecnológica por la deserción del Estado durante la larga y triste noche neoliberal que vivió el país y toda América. Así también hemos venido construyendo con el sector privado una visión de país de largo plazo que se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo en la Agenda de Transformación Productiva y en el nuevo Código de la Producción. Nos agrada mucho que se venga a esta hermosa iglesia, a esta hermosa ciudad, a este hermoso país a tratar un tema tan importante como la responsabilidad social de la empresa, básicamente aquí, en Nuestra América. Me parece, insisto, un tema extremadamente importante, pero para entenderlo adecuadamente pienso que primero debemos hablar de las grandes irresponsabilidades que vivió en las últimas décadas Nuestra América. Es necesario aprender de la historia para no volver a repetirla, para no volver a ser víctimas de los mismos errores. Durante décadas, América Latina se guió por las políticas emanadas del mal llamado consenso de Washington. ¿Y por qué mal llamado consenso de Washington? Porque fue un consenso donde los latinoamericanos no participamos. Tan solo participaron instituciones financieras cuya ceder en Washington, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, junto al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y eso reflejaba bastante bien Una de las principales crisis de América Latina, además de las crisis sociales, políticas, económicas que sufrimos, fue la crisis de pensamiento propio. Ni siquiera nos atrevimos a pensar por nuestros propios medios y asumimos irreflexiva, pasivamente, políticas que emanaron desde el norte, de ciertas burocracias internacionales, en lo que se llamó el Washington Consenso. Consensos. ¿Y qué nos decía este consenso de Washington? Tenía que ver mucho con el neoliberalismo, la apología del individualismo, buscar el fin de lucro y el resto será por añadidura. La minimización del Estado, corolario de este individualismo, porque si todo se resolvía desde la óptica individual y como una mano invisible, el fin de lucro, la competencia, nos llevaba al mejor Estado social, la acción colectiva representada por el Estado era poco menos que un estorbo. se buscó la minimización del Estado y sus corolarios, a su vez, en cuanto a ausencia, planificación y acción colectiva en general. Todo esto no solo fue nefasto en términos económicos y sociales, sino incluso en términos políticos y democráticos, porque se quiso privatizar hasta la política pública. el desarrollo era un problema absolutamente técnico que tenía que estar, ser decidido por ciertas, estas técnicas, por cierta burocracia que ni siquiera eran nacionales y aquí una de las grandes inconsistencias. Se satanizaba a las burocracias internacionales, pero las burocracias internacionales que no iban a dar la respuesta a todos nuestros problemas. Se satanizó la propia política, la política era mala y se elevó a poco menos que sumos sacerdotes a ciertas profesiones como la de economistas. Cuando los economistas, cuando tenemos la respuesta, yo soy economista, atento, a pesar de eso soy una buena persona, pero cuando los economistas a lo sumo tenemos respuesta a ciertos problemas, pero para resolver problemas globales, complejos, como el del subdesarrollo, se necesitan hombres políticos con visiones globales, pero se satanizó hasta la política, se privatizó la política. Tenía que venir desde el sector privado, las empresas compitiendo, daban la mejor solución. Como ahora, más o menos, continúa eso en el plano de los derechos, cuando el Estado no es que tiene que hablar de ciertos ámbitos como derechos humanos, sino ciertas ONGs del sector privado los que tienen que poner la política en esas dimensiones. Y si todo era un problema técnico, si cualquiera que llegara tenía que hacer lo mismo para que las elecciones, así hasta se delegitimó la democracia. Era frecuente en Ecuador y en Nuestra América que ganen proyectos políticos que ofrecían lo mejor, un cambio radical, programas soberanos, equidad, combatir la pobreza, pero cuando llegaban al gobierno se encontraban con tales condicionamientos que hacían siempre lo mismo y lo mismo de lo peor. Así que la gente perdió la fe hasta en la democracia. Se destruyeron los proyectos nacionales. Como veremos más adelante, un trabajador tercerizado, explotado, ¿qué le interesaba a quién sea el presidente o a quién no lo sea? ¿Cómo se iba a sentir parte de una sociedad? Tal vez esa es la más, la herencia más nefasta del neoliberalismo, el haber roto, destruido esos proyectos nacionales al hacernos creer que cada quien buscando su propio lucro estaba cumpliendo su función social. Como decía James Tobin, premio Nobel ya fallecido, por esa arte de magia, arte de magia, la alquimia del mercado convirtió un execrable defecto humano el egoísmo en la mayor virtud individual y social. En Ecuador, el consenso de Washington, el neoliberalismo, sus reformas, entre comillas, reformas estructurales, nos llevaron a la peor crisis de la historia. Cuando en 1999 quebran 16 bancos, se pauperiza la población, el PIB decrece 6% y todo esto es fruto de la desregulación que en pleno auge neoliberal se da en el año 1994 cuando se reforma la ley de instituciones financieras, se eliminan los controles bajo la premisa que solito los bancos se iban a autorregular. Y se autorregularon también que, insisto, en el 99 colapsa el sistema financiero por falta de reservas, por pésima asignación de créditos, por créditos vinculados, por corrupción abierta, etc. Y lo peor de todo es que dada la vinculación del poder económico y poder político, la crisis la pagan sobre todo los más débiles, los más pobres y los sencillos ciudadanos que habían puesto sus depósitos en esos bancos. En el 98, cuando ya se avizoraba la crisis, se pasa a la ley llamada de garantías de depósitos, donde, aunque ustedes no lo crean, se establece que si un banco quebraba, el que tenía que pagar el 100% de los depósitos era el Estado. Ese fue el mejor incentivo para que todos los bancos quebrase. Y para ese salvataje, en verdad la palabra es salvavento, pero aquí es más conocido con ese etnologismo llamado salvataje bancario, pudiera darse, los bancos quebraban, el Estado pagaba, el Banco Central de Ecuador, agencioso en esa época, socio de los banqueros, triplicó la emisión monetaria y así se pulverizó la moneda nacional que en esa época era el sucre. Y como siempre, la confusión entre causa y efecto, no es que el deterioro de la moneda nacional era la causa de la crisis, sino que nos hicieron creer que la crisis era causada por el deterioro de la moneda nacional y llegaron a la brillante conclusión con algunos apoyos externos que los ecuatorianos ébamos inferiores genéticamente a otros países del mundo y no podíamos manejar nuestra moneda nacional, obviando el principal problema, la relación incestuosa, nefasta entre poder político y poder económico, sobre todo financiero, llegaron a la brillante conclusión que había que eliminar la moneda nacional y adoptar una moneda extranjera, el dólar. Incluso en aquello hubo una tremenda estafa para los ciudadanos porque paradójicamente en la época de mayor ajo neoliberal con uno de los gobiernos más neoliberales preconizando la propiedad privada, los derechos de propiedad en general, se procede a la mayor incautación de bienes privados en la historia del país. Nosotros vivimos no solo un fundamentalismo neoliberal absolutamente inoportuno para un país como Ecuador, donde todas las políticas deberían buscar igualdad, disminución de la pobreza y las políticas de sálvese quien pueda exacerbaban las desigualdades, sino que fue un modelo bastante corrupto porque cuando ganaban privatizaban las ganancias, cuando perdían socializaban las pérdidas. ¿Y qué hicieron para este salvataje bancario? Además, la triplicación de la emisión monetaria, en marzo de 1999 congelaron los depósitos, como ustedes lo escuchan, congelaron, retuvieron forzosamente, ilegalmente, inconstitucionalmente, los depósitos de los ciudadanos y los devolvieron un año después, enero, febrero del siguiente año, ya en dólares. Pero, ¿con qué pequeño detalle? Que cuando se congelaron los salarios, el tipo de cambio era 10.000 sucres por dólar. Es decir, si ustedes tenían un millón de sucres, tenían 100 dólares depositados. Cuando devuelven esos depósitos ilegal, inconstitucionalmente, abusivamente, retenidos, un año después, ya en dólares, los devuelven a 25.000 sucres el dólar. Es decir, esos 100 dólares se convirtieron en 40 dólares y los otros 60 dólares fueron de los bolsillos de los sencillos ciudadanos a ayudar a los bancos. y toda la institucionalidad era en función de la supremacía del capital y sobre todo capital financiero sobre los seres humanos. Por ejemplo, a inicio de los 90, casi todos los bancos centrales de América Latina, pese a ser poderosos instrumentos de política pública y de desarrollo, se convirtieron en autónomos, sobre todo impulsados por el Banco Mundial en base a unas investigaciones de supuestos famosos economistas, investigaciones que avergonzarían hasta un muchacho de primer año de economía. Y ese Banco Central autónomo desde el año 98, con la nueva constitución que se dictó en el 98, responsable de la estabilidad monetaria, fue el mayor responsable de la destrucción de la moneda por salvar a los bancos. No solo eso, como era autónomo, sector financiero, están acostumbrados a tener los mejores niveles de vida. Yo podría darle una conferencia sobre los bancos centrales de América Latina. Por ejemplo, se jubilaban a los 55 años, se aparecían supercomandos, les desgastaba demasiado el trabajo. Y de ahí normalmente se iban a trabajar a las instituciones financieras en Guaya. Ese Banco Autónomo, Central Autónomo, que era responsable de guardar la estabilidad de la moneda, la destruye, pero paradójicamente es la institución que sale más próspera que nunca de esa crisis porque se queda con las garantías reales de los banqueros, empieza a hacer seminarios la labor de un banco central en dolarización. Los que conocen un poco de economía saben que la única función indelegable de un banco central es la emisión de moneda. Técnicamente, sin emisión de moneda no se necesita banco central, pero el banco central salió con más poderes que nunca. Todo esto lo cambiamos con la constitución del 2008. Lo lastimoso es que nadie habló en esa época de poder y ese es uno de los problemas de los economistas. Uno de mis economistas favoritos que sabía, porque ya falleció, bastante mayorcito, más de 90 años, hasta el último dio clases, sabía, más por viejo que por economista, John Kenneth Galbraith decía en su artículo El poder y el economista útil, que el economista que hace sus análisis abstrayéndose de las relaciones de poder es un perfecto inútil. Nadie habló de las relaciones de poder, nadie habló de esta incestuosa relación entre poder económico y poder político, nadie habló de la supremacía total del capital, sobre todo el capital financiero, sobre los seres humanos, características de todas las políticas que se aplicaron desde finales del 80, todos los 90, hasta que finalizó en nuestra América la larga y triste noche neoliberal y algunos todavía no quieren hablar de aquello y ahí está la raíz del problema, por ejemplo, europeo y planetario la crisis, podrán seguir poniendo parches en los sistemas vigentes, podrán seguir inyectando dólares en países como Grecia y conocemos muy bien los latinoamericanos esas experiencias, entra en crisis Grecia, viene el Fondo Monetario a ofrecer miles de millones de dólares pero con tales restricciones que eso no sirve para mejorar el nivel de vida de los griegos, sino para que por otro canal salga ese dinero y garantizar el pago de la deuda griega con los bancos privados alemanes y franceses, se licúa la deuda, ya Grecia va a acabar esta crisis, no interesa si mejor o peor, lo que sí interesa es pagando su dedo a los bancos privados y debiéndole al Fondo Monetario y la raíz del problema del sistema vigente está en la supremacía total del capital sobre los seres humanos, algo que estamos, gracias a Dios, ya superando en América Latina porque al menos en Ecuador con la revolución ciudadana por supuesto que creemos en sociedades con mercado, el mercado es una realidad económica, imposible negar, pero una cosa es tener sociedades con mercado y otra cosa es tener sociedades de mercado, donde vidas, personas, la propia sociedad está sometida como una mercancía más a esa entelequia llamada mercado. pensamos que poco a poco sobre todo partiendo desde nuestra América la humanidad ya está entendiendo esto, que el gran desafío del siglo XXI, de inicio del siglo XXI sobre todo para controlar la crisis es gobernar al mercado, lo que pasó en las últimas décadas es que fuimos totalmente gobernados por el mercado, entender que se necesita de acción individual por supuesto, pero también de acción colectiva y dentro de todos estos problemas en la larga y triste noche neoliberal ¿cuál fue la mayor de las víctimas? sin duda la gran víctima fue la clase trabajadora sacrificada en los altares de la competencia y globalización para ello se impusieron eufemismos como flexibilización laboral que significaba restar estabilidad hacer caer salarios reales para ganar en competitividad sus empresas nuestra América compitió no en base a mejoras tecnológicas innovación incremento de productividad sino en base al deterioro de la situación laboral la precarización de las condiciones de trabajo la explotación de la clase trabajadora y es una lección que debemos aprender superar evitar y a la cual me referiré más adelante pero también tenemos que hablar de los grandes responsables de esta tragedia que vivió nuestra América Latina y por supuesto en primer lugar el entreguismo de nuestras élites que con entusiasmo no es que muchas veces le imponían sino que buscaban aceptaban agenciosamente todas estas políticas totalmente extrañas e inadecuadas para la región pero con todo cariño con todo respeto pero así mismo con toda firmeza también fueron responsables sin duda las instituciones del consenso de Washington fondo monetario banco mundial el propio banco interamericano de desarrollo América Latina fue laboratorio predilecto donde se aplicaron con mayor fuerza las desastrosas políticas de reforma estructural y cual médico de la edad media cuando se creía en edad media que succionando la sangre se curaba el enfermo y cuando se moría el enfermo llegaban a la brillante conclusión que la próxima vez había que succionar más y más rápido cual médico de la edad media cada vez que fracasaban estas reformas estructurales llegaban a la brillante conclusión de que había que aplicarlas con mayor profundidad y más rápidamente sin ningún consenso social sin ninguna participación democrática por lo que les decía hace un momento que estas medidas y estas políticas en el Washington Consenso también tuvieron graves impactos en cuanto a la legitimidad de la democracia en nuestros países se dieron abusos increíbles proyectos que representaban fracasos tras fracasos hacían creer a nuestros países que los préstamos eran poco menos que donaciones yo trabajé en estas áreas y que indignación que daban cuando nos hablaban y nuestra plata cuando era crédito era plata del pueblo ecuatoriano los contratos de préstamo eran confidenciales cuando nos hablaban de transparencia libertad de información de prensa los contratos de préstamo a inicio de los 90 eran confidenciales grandes corruptelas donde ciertos representantes de los organismos internacionales se querían poco menos que virreyes en nuestros países y algunas veces lo eran porque le rendían plicticia de las más altas autoridades de la nación pese a todo ello supuestas investigaciones del fondo monetario banco mundial BID mostraban el éxito de las reformas investigaciones que en realidad eran multimillonarias campañas de marketing ideológico la frase no es mía es de John Taylor Lance Taylor perdón profesor de New School for Social Research en New York Nueva York especial mención merece un informe que conozco bastante bien porque sobre eso hice mi tesis doctoral el reporte anual del BID de 1997 sobre progreso social y económico de América Latina titulado América Latina después de una década de reformas es el manual el texto del sesgo que puede tener un investigador donde quiere demostrar lo que él cree no la realidad y como dice Ronald Coase economista ganador de premio Nobel de la escuela institucionalista torturar los números y finalmente Natura confesará yo pude demostrar con mi tesis que todas las conclusiones hechas informes carecían del menor sustento técnico y empírico felizmente en América Latina no se vive una época de cambios se vive un verdadero cambio de época reconocer es necesario que el Banco Interamericano de Desarrollo ha tenido un cambio sumamente importante y te lo agradecemos mucho Luis Alberto ha tenido un cambio sumamente importante con el presidente Luis Alberto Moreno ha habido sustanciales mejoras en cuanto a eficiencia y respeto por la soberanía de los países a los que el BIT tiene que servir aunque si creo de todas formas con todo respeto que el BIT como institución le debe una gran disculpa a nuestra América por todos los excesos cometidos durante la larga y triste noche neoliberal y hemos hablado de responsabilidad ahora si hablemos de responsabilidad y les cuento una anécdota cuando recién llegaba al gobierno un mes 45 días pidieron cita conmigo unos queridos amigos muy pudientes dueños de una de las principales exportadoras de banano de este país 200, 300 millones de exportaciones darme cátedra su ejemplo de solidaridad de responsabilidad al describirme todas las fundaciones que habían hecho para darle vivienda a sus trabajadores construir una escuelita en hacienda construir un dispensario de salud hasta que un poco cansado le dije miren pero aquí está su pago de impuestos ustedes me están pagando 25 mil dólares no hagan nada de lo que están haciendo eso es trabajo del estado no de ustedes pero lo que sí tienen que hacer es pagar sus impuestos y el estado podrá financiar todo lo que ustedes están dando bueno ya el año siguiente pagaron 40 veces más impuestos tomamos un millón de dólares bastante poco con todo con respecto a todo lo que estaban ganando pero qué les quiero decir con estos antecedentes y que mi humilde criterio la responsabilidad social de la empresa no es caridad no es realizar cosas ajenas incluso a naturaleza la empresa yo sé que con esto puede escandalizar alguno es ser eficiente pero cumpliendo las cuatro éticas fundamentales eficiencia significa sacar el máximo provecho de la combinación de recursos productivos talento humano capital físico capital financiero la empresa tiene que ser eficiente pero no cualquier clase de eficiencia no podemos limitarnos a la eficiencia económica eficiencia financiera sino a la eficiencia social y para ello se requieren de cuatro éticas fundamentales en primer lugar la ética con los trabajadores la primera pregunta que quisiera hacerles es si nos creemos verdaderamente iguales a nuestros trabajadores si entendemos que estamos hablando de justicia y no de asistencialismo ni caridad les pregunto esto porque ha habido ejemplos proverbiales históricos de gente de buen corazón pero que hace cosas totalmente equivocadas y cuando quiere corregir esos errores lo hace como una concesión cuando es estricta justicia por ejemplo he encontrado personas muy buenas muy buenas personas extraordinarias personas pero que podían dormir tranquilas mientras ellos como gerente general de la empresa presidente del banco ganaban 20 mil dólares y su empleada doméstica ganaba 80 dólares que era el salario básico de las empleadas domésticas antes de que lleguemos al gobierno ahora tiene el salario básico de todos los trabajadores antes no sé por qué enigma y resoluto hasta ahora por mí al menos se les pagaba la mitad de ese salario o menos tal vez comían menos o se vestían menos no sé ahora ganan un salario básico como todos tienen que estar afiliados al IES tienen que tener los sobresueldos que establece la ecuatoriana vacaciones todos los derechos etcétera es fácil encontrar un presidente de empresa ganando 20 mil dólares pagando a su empleada doméstica 80 dólares es fácil en este país pero todavía pagándole a su conserje el mínimo 292 dólares lamentablemente queridas amigas y amigos estas cosas suceden y no es porque tenga mal o buen corazón esa persona sino porque así nos formaron y creemos que los derechos el derecho a un buen colegio el derecho a una buena salud el derecho a una buena vivienda el derecho a una vida digna es solo para algunos y no para todos para el resto lo que sobra marginal concesiones aquí en Ecuador y lo que les digo no me lo estoy inventando son inventos ejemplos imaginarios son cosas que hemos visto reales usted puede encontrar la mansión más opulenta que el cuarto de la trabajadora doméstica es más pequeño que el vestidor del dormitorio principal no es falta de recursos es cuestión cultural creer que algunos somos superiores y tenemos acceso a todos los derechos y otros por concesión por caridad tan solo pueden acceder a ciertos derechos un ejemplo histórico muy decidor Thomas Jefferson quien puede negar que Thomas Jefferson fue una gran persona uno de los padres de la independencia de Estados Unidos el principal autor de uno de los documentos más bellos de la historia de la humanidad la declaración de independencia la cual decía en su segundo párrafo y dice nosotros mantenemos estas verdades por ser evidentes en sí mismas que todo hombre nació libre con derechos y con el derecho a la felicidad que todos somos iguales que palabras más hermosas pero resulta que Thomas Jefferson era propietario de al menos 200 esclavos Thomas Jefferson era un hipócrita un cínico un mentiroso no era una gran persona pero en su formación no cabía que los esclavos eran seres humanos y de hecho esto persistió muchísimo se habla de Estados Unidos como la democracia más antigua del mundo 200 años de vigencia pues resulta que esa democracia entre comillas tan solo hace 40 años los negros tienen igual derecho al menos formalmente que los blancos es bastante interesante el caso de Estados Unidos ¿no? se declara la independencia se pone en vigencia la democracia pero se mantiene la esclavitud solo un siglo después se elimina la igualdad de derechos a blancos y negros y nadie se mutaba por aquello y no eran personas de mal corazón así habían sido formadas eran diferentes cuando se hablaba de seres humanos cuando se hablaba de derechos a escuelas a colegios a vías a viviendas a salud a libertad de expresión derechos políticos era solo para algunos para todos y aquí es impresionante recordar lo que se hizo en términos de explotación laboral en la larga y triste noche neoliberal bajo esos conceptos también no necesariamente era maldad era creer que algunos teníamos derechos y otros no explotación laboral que como les manifestaba se disfrazó bastante mal por cierto con el eufemismo de flexibilización laboral por ejemplo se implantó la tercerización ustedes conocen muchos empresarios saben lo que es la tercerización la intermediación laboral yo tengo la empresa pero el que contrata a los trabajadores es otra empresa así eludo mis responsabilidades con los trabajadores estabilidad hasta reparto de utilidades en un inicio el sistema llegó a tal exageración a tal descaro que la cementera más grande de este país con un nivel de venta de cerca de 600 millones de dólares cuando tuvo un juicio laboral y le estoy hablando hace 5 o 6 años 1 o 2 años antes de nuestro gobierno declaraba paladinamente que la empresa tiene 0 trabajadores todos eran tercerizados se impuso el contrato por horas cuando el código de trabajo ya establecía contratos tiempo parcial etcétera ¿para qué? para seguir explotando a los trabajadores ustedes conocen perfectamente que el contrato por horas no tiene estabilidad cuando se suprime un derecho hay que compensarlo con otro derecho es decir pagar en general más para un trabajo o un contrato que no tiene estabilidad pues bien aquí se pagaba menos el contrato por horas ah pero entonces estaba limitado de todos modos para dos semanas y navidad para que los estudiantes envuelvan regalos en época navideña etcétera un gobierno de nefasta recordación en nuestro país y le estoy hablando no hace 50 años hace 5 o 6 años emitió un decreto donde permitía a todas las empresas tener hasta el 75% de sus trabajadores contratados por hora y permanentemente otra forma de explotación laboral y quiero decirles que esto que era la jugada maestra para algunos tecnócratas y algunos empresarios que no entendían su misión la explotación laboral reducir costo laboral y ser más competitivo esta mal llamada flexibilización laboral en nuestra América fue la reforma estructural que peores resultados dio sus costos fueron mucho más grandes que sus supuestos beneficios por ejemplo sin estabilidad laboral no se dio capacitación sin capacitación no hay incrementos de productividad pero incluso a nivel de incentivos si un trabajador sabe que ni siquiera está contratado por la empresa donde trabaja que mañana puede perder su trabajo que no tiene reparto de utilidades etcétera porque se va a esforzar para sacar adelante esa empresa y esto es importante recuerden países muy exitosos como ciertos países asiáticos Corea del Sur Japón tienen empleos vitalicios y aquí en nombre la competitividad se contrataba por horas se tercerizaba porque en Estados Unidos la gente está pendiente del Dow Jones de Nasdaq porque más de la mitad de las familias de Estados Unidos poseen acciones en empresas aquí si las acciones en empresas llegan al 2% de las familias es demasiado y si un trabajador que no tiene propiedad de nada además es tercerizado por horas que le interesa pues si sube o baja el valor de la empresa los índices de precios de las acciones si le va bien o mal al sector empresarial etcétera y eso es otro de los grandes desafíos que tenemos soluciones inteligentes para superar el aparente conflicto tradicional entre capital y trabajo que el marxismo clásico lo quiso enmarcar en el materialismo dialéctico la confrontación de clases cambio violento etcétera con todo lo cual no estamos de acuerdo como tampoco estamos de acuerdo con el egoísmo racional como motor de la humanidad ninguna ley simplista que intente explicar fenómenos tan complejos como el avance de la sociedad humana va a satisfacerlo en todo caso aquí hay cosas muy claras muy inteligentes para superar la disputa capital trabajo adecuados incentivos además de trabajadores bien pagados con estabilidad accionistas de las empresas para que sepan que si le va bien a la empresa le está yendo bien a ellos queridas amigas y amigos primera ética con los trabajadores el fin de la empresa fundamental prioritario inmediato es dar adecuados niveles de vida a sus trabajadores a través de buenos salarios a través de buen ambiente laboral a través de la estabilidad y recordando que el trabajo humano no es un tractor más el trabajo humano no es un factor más de la producción sino que es el fin mismo de esta por si acaso este postulado no es el marxismo no es el socialismo no es Engels nos llamó Setún Uchimín es Juan Pablo II en su encíclica labor en exerce en el trabajo humano y recordar también que los salarios mínimos que algunos países tenemos para evitar mayor explotación laboral son precisamente eso mínimos para evitar un mal mayor como el desempleo peor que un trabajador que le paguen un mínimo es un trabajador que no tenga empleo pero nunca dejan de ser mínimos no es el salario justo el salario digno el salario ético les insisto necesitamos establecer relaciones justas entre el capital y el trabajo si usted quiere un ámbito más amplio entre eficiencia y justicia que se aparezcan puestos de trabajo por salarios demasiado altos sería terrible pero que se base la rentabilidad de la empresa pagando un salario en miseria es casi igual de terrible por eso que hemos hecho en Ecuador bajo el concepto de que los mínimos deberían pagarse solo en caso de necesidad para evitar ese mal mayor que es la pérdida de competitividad la destrucción de puestos de trabajo o el desempleo reconociendo que se puede pagar el mínimo en esos casos de necesidad correlativamente hemos establecido que ninguna empresa puede declarar utilidades mientras no se pague a sus trabajadores un salario justo ¿qué significa esto? hemos definido el salario digno el salario justo el mínimo está en 292 dólares el salario justo es 350 dólares aproximadamente y es lo que necesita una familia para adquirir la canasta básica de consumo y superar el umbral de pobreza en la familia típico ecuatoriana existe cerca de 1.6 perceptores de ingreso por familia estamos hablando de una canasta básica de algo más de 500 dólares con un salario alrededor de 350 le alcanza a esa familia típica para comprar la canasta básica de consumo y superar el umbral de pobreza hemos pedido puestos medidas muy duras inéditas en América Latina y hasta donde sé en el planeta entero ustedes pueden pagar el mínimo pero nadie me puede declarar utilidades hasta que el último de los trabajadores haya ganado el salario digno una forma de conciliar capital trabajo eficiencia justicia no permitiremos que la rentabilidad de la empresa se base en pagar salarios insuficientes un salario mínimo en caso de necesidad hay que pagarlo para evitar un mal mayor que es el desempleo pero se repartirá hasta el 100% de las utilidades hasta que el último de los trabajadores gane ese salario digno que es de 350 dólares cuando impusimos esta reforma hace un año más o menos los profetas del desastre dijeron se acabó la competitividad se acabó la inversión en Ecuador el desastre pues acabamos de tener la primera repartición de esta forma en abril de este año y les puedo decir que como sociedad como empresas como trabajadores nos va bastante bien al menos comparados con los niveles históricos del país entonces esto es lo que ya estamos haciendo en Ecuador con la nueva forma de repartir utilidades por supuesto por si acaso esto también tiene fines macroeconómicos es necesario recuperar la capacidad real el salario real de los trabajadores pero como estamos viendo en el caso europeo donde ni siquiera tiene una moneda extranjera sino una moneda común una extra limitación en este aspecto puede ser nefasta uno de los graves problemas de Grecia son sus altos salarios comparados con países como Alemania y en ciertos sectores cuando tiene niveles de productividad mucho más bajos esto permite también tener más márgenes de acción en una economía dolarizada mientras nos va bien con el reparto de 100% de utilidades todos los trabajadores pueden ganar el salario digno si nos va mal no es que se destruyen puestos de trabajo sino que se vuelve a pagar ese salario mínimo les decía que lamentablemente nuestros países compitieron no en base a productividad no en base a eficiencia no en base a avance tecnológica e innovación sino en base a la explotación de su fuerza laboral ojalá nunca más ocurra esto en nuestra América y para eso estamos trabajando por ejemplo a nivel de UNASUR para tener políticas comunes articuladas por ejemplo y por qué no un salario mínimo para toda la región para que nunca más con el fin de atraer inversiones compitamos en quien precariza más su fuerza laboral quisiera decir que no pueden existir empresas exitosas en sociedades colapsadas esto suena bien bonito pero no es cierto hubo empresas muy exitosas en sociedades colapsadas como las nuestras en algunos casos si se puede pero si los dueños de esas empresas viven en esas sociedades están perdiendo más de lo que ganan como hogares de poco les servirá siempre tendrán que construir muros más altos para defenderse de la inseguridad del malestar social etcétera es decir mejorar las condiciones de vida de nuestros trabajadores tarde o temprano nos beneficia a todas y a todos como lo estamos demostrando en el caso ecuatoriano además que estamos pulverizando la economía ortodoxa lo fértil la demanda del mercado de trabajo para empezar no me gusta hablar del mercado de trabajo porque no estamos hablando de una mercancía de papas etcétera estamos hablando de seres humanos hablemos más bien de sistema laboral nos decían que mientras más bajo el salario más empleo va a haber pues aquí hemos mejorado sustantivamente el salario real la capacidad de compra de una familia ante nuestro gobierno con respecto a la canasta básica lo que se llama el índice de cobertura era 60-65% y hoy está en 92% el nivel más alto de la historia del país ha aumentado un millón de trabajadores afiliados a la seguridad social porque se puso mucha firmeza en las políticas para evitar esa otra forma de explotación que era la no afiliación a la seguridad social que era incluso se hizo una consulta popular para penalizar con mayor rigor esa ausencia de afiliación y pese a todo ello a la mejora de la calidad del empleo la recuperación de los salarios reales el índice de cobertura la canasta básica rompiendo récord históricos tenemos el menor nivel de desempleo de la historia del país y de la región y estamos demostrando que si le va bien a nuestros trabajadores que si pagamos adecuados salarios que si le va bien a la comunidad a la sociedad por supuesto le va bien también a las empresas y tenemos la tercera economía que más crece en América Latina y con dólar lo cual no es sencillo porque ustedes saben que un tipo de cambio fijo extremo es de naturaleza recesivo ¿cuál es la segunda ética? primera ética ética con los trabajadores la segunda ética la ética con los consumidores proveer bienes de calidad con buenos precios con adecuada información lo vulnerable que son nuestras sociedades a la mala información las fijaciones de la economía ortodoxa y neoliberal la supremacía del consumidor ¿qué es esto? o sea que si el consumidor quiere tomarse el aceite del radiador pues es lo que él decidió sí, pero pudo haber un bombardeo informativo propagandístico que le dijo que eso era bueno entonces puede ser muy manipulable entonces tenemos que dar bienes de adecuada calidad con adecuados precios y adecuada información y como Estado se nos decía la fórmula neoliberal no, eso solito lo logra la competencia bueno la competencia en América Latina frecuentemente es tan ausente como rey en mago en junio o arbolita de navidad en agosto además de que muchas veces la competencia no es posible ni deseable no es posible ustedes lo conocen los monopolios naturales siempre en lugar de tener dos empresas compitiendo entre sí para distribución eléctrica y poner un poste al lado del otro es más eficiente tener una que muchas veces no es posible la competencia pero muchas veces no es deseable cuál ha sido el motor del desarrollo de la sociedad humana de los países en el siglo XX inicio de este siglo ha sido la innovación el avance en ciencia y tecnología y en el marco imaginario del mercado competitivo donde hay tantas restricciones que no existe no es solo muchas empresas muchos demandantes oferentes ninguno sin poder ninguno con poder perdón no es solo información perfecta es bienes privados es decir con capacidad de exclusión y sin rivalidad en el consumo capacidad de exclusión significa que para tener la manzana yo tengo que pagar la manzana rivalidad en el consumo es que si me como la manzana ustedes no pueden comerse esa manzana pero hay bienes con altísimo valor los bienes públicos puros por ejemplo que no tienen capacidad de exclusión el medio ambiente y no tienen rivalidad en el consumo el mismo medio ambiente por eso no lo provee el mercado entonces realmente el mercado competitivo no es la regla es una excepción y una excepción imaginaria conceptual porque no existe en la realidad pero incluso si llegar a existir muchas veces la competencia no es deseable esa empresa competitiva donde de acuerdo a la misma teoría en el largo plazo su utilidad económica va a ser cero tiene capacidad de innovar tiene capacidad de desarrollar tecnología eso lo hacen las empresas con capacidad de acumular renta oligopolios monopolios microsoft sony y un muchas veces la competencia ni siquiera es deseable que es lo que siempre es deseable controlar el poder de mercado y eso es lo que estamos haciendo desde el estado en el caso de ecuador hace pocos meses pese a que en Estados Unidos lleva más de 100 años esta ley pese a que en Chile lleva más de 50 años por fin venciendo toda la resistencia de un sector privado muchas veces miope se logró aprobar la ley de poder de control de poder de mercado para de esta forma las empresas que no cumplan con esta ética hacia sus consumidores hay un control estatal la sociedad representada a través del estado evitando los abusos hacia los consumidores la tercera ética la ética con la comunidad con el estado básicamente en que se expresa esta ética a través del pago de los impuestos que permiten obra pública reintroducción de la riqueza cuidado del bien común y bueno ustedes saben que en nuestra América el deporte nacional era evadir impuestos y como siempre los gobiernos ya han condicionado por los grupos de poder ganar las elecciones en nuestra América no es captar el poder porque los poderes fácticos siguen intactos y muchas veces para ganar la elección se financiaban los gobiernos con esos poderes fácticos se dejaba de cobrar impuestos y era el deporte nacional y lo más grave aunque era una forma de corrupción socialmente era aceptada era natural no pagar impuestos esto nos demuestra que el cambio cultural también es fundamental para el desarrollo y creemos que se está dando ese cambio cultural en nuestro país y las empresas tienen que cumplir con esa ética con la comunidad y con el estado aquí también tenemos buenas noticias en el caso ecuatoriano una de mis especialidades en el doctorado es economía pública el caso emblemático de América Latina reforma fiscal incremento de recaudación de impuestos era Guatemala 0.25% de incremento con respecto al PIB porcentualmente de presión tributaria se llama aquello en las Naciones Unidas ponía como ejemplo a Guatemala bueno nosotros hemos aumentado cerca del 1% la presión tributaria en cada año de gobierno la encontramos en 10-11% hoy está en 13-14% un poco más hemos más que duplicado la recaudación de impuestos 105% lo que significa cerca de 5 mil millones de dólares que ahora sí pueden ir a carreteras hospitales escuelas y lo cual demuestra que cumpliendo nuestras obligaciones nuestras éticas fundamentales todos nos beneficiamos y cuidado que por ahí le dirá el buen enemigo del gobierno es que pusieron más impuestos nos han bombardeado con impuestos es falso hemos incluso reducido impuestos por ejemplo impuestos a las sociedades que teníamos 25% sobre utilidades a las sociedades más un 15% que acuerdo a la legislación ecuatoriana hay que distribuir entre los trabajadores alineando alineando interés de los trabajadores con interés de los dueños de la empresa si se dan cuenta pero hasta eso se rompió con la tercerización que no pagaba al inicio al menos utilidades porque eran empleados de una tercera empresa que no declaraba utilidades bueno pues bien si ustedes ganaban 100 dólares 15 dólares reparto a los trabajadores sobre los 85 dólares 25% al estado tenían un impuesto implícito que era el 36.25% el más alto de la región no somos tontos en la seguridad somos muy pragmáticos así que estamos reduciendo el impuesto a las sociedades y el próximo año quedará en 22% en estos momentos está en 23% pero también se eliminaron muchas cosas impuestos a las telecomunicaciones imagínense algo tan fundamental para competitividad como las telecomunicaciones como era lo más fácil de recaudar en negocios millonarios se le puso impuestos nuestro sistema era tremendamente injusto ustedes que saben que es más fácil a nivel de recaudación una media fiscalista es el IVA es decir un impuesto indirecto sobre no los agentes sino sobre el bien les paga lo mismo el pobre que el rico es regresivo en términos de justicia social y se cobraba mucho menos el impuesto a la renta ahora hemos mejorado muchísimo el impuesto a la renta pero con justicia porque antes nuestro gobierno pagaba lo mismo el padre de familia que ganaba 20 mil dólares mensuales anuales perdón y tenía 6 hijos la suegra enferma su cargo etcétera pagaba lo mismo que el soltero que ganaba aquellos 20 mil dólares ahora hay deducción de gastos de salud de educación arriendo vestimenta se ha hecho un sistema mucho más justo pero hemos reducido impuestos y pese a ello estamos recaudando más impuestos entre otras cosas por medidas inteligentes precisamente en función de esa deducción ahora todo el mundo va a dentista y pide la factura ahora todo el mundo le pide la factura al arrendador antes no habían facturas y hemos logrado recaudar mucho más y hemos también logrado cambiar la estructura de ingresos del estado porque antes más del 50% entre otras las grandes mentiras cuando ustedes conversen con los opositores del gobierno les dirán no, si a Correa le va tan bien porque el precio del petróleo está altísimo por si acaso en términos reales el precio del petróleo era más alto a inicio de los 80 40 dólares a inicio de los 80 es más que 100 dólares en el año 2012 hasta esa cosa hay que explicarle a ciertos opositores sin embargo no es verdad ante nuestro gobierno los ingresos petroleros como ingresos fiscales eran más del 50% son apenas el 38% 62% es recaudación tributaria que van a salud educación yo escuchaba Alberto decir y necesitamos pues es muy difícil manpower de un informe que es muy difícil encontrar gente calificada y como va a encontrar con la deserción del estado de sus obligaciones fundamentales y convirtiendo hasta derechos humanos como educación salud en simples mercancías nosotros hacemos esto porque son derechos humanos el derecho a la educación a la salud pero obviamente también repercuten en cuanto a productividad fíjense cumpliendo nuestras obligaciones teniendo ética en este caso con el estado todos ganamos y esos recursos se están invirtiendo además educación salud derechos infraestructura somos el país con mayor porcentaje del PIB en toda América Latina en cuanto la relación deuda pública producto interno bruto lo que se llama el coeficiente deuda pública inversión pública coeficiente de inversión pública PIB estamos cerca del 14% cuando ha habido años que la inversión total pública y privada es 13% pero ahí está presidente desplazando inversión privada lo que estudiamos en los libros el efecto crowding out si usted invierte invierte menos el sector privado otra de las grandes falacias ¿no? los que estudiaron economía en esos libros tradicionales Samuelson Manquiu Dorbush etcétera saben de lo que les estoy conversando otra barbaridad esos son simplismos que asumen que se están utilizando plenamente los recursos lo cual no es cierto y spot en este instante pero en realidad cuando había tal cantidad de recursos inmovilizados por ejemplo con los famosos bancos centrales autónomos recibían las reservas del país y las invertían en Miami para ganar 0.5% y financiar a los Estados Unidos y en dolarización no se necesitan reservas y las mal llamadas reservas es el ahorro del sector público cuando debe ser autónomo el banco central obligamos a traer esas reservas entre comillas que era ahorro nacional ahorro público para la economía nacional y hoy tenemos el sector más dinámico de la economía probablemente el sector de la construcción entre otras cosas por los créditos hipotecarios para vivienda y a través del banco de la seguridad social que creamos en este gobierno pero además de que no había pleno empleo de recursos había una tremenda ineficiencia en el empleo de recursos una buena inversión pública no es excluyente sino incluyente en la inversión privada no es efecto crowding out no es efecto crowding in o un carretero no atrae inversión privada o buenos aeropuertos no atrae inversión privada o represas hidroeléctricas para garantizar una mejor energía más estable y más barata no atrae inversión privada por eso dicho ese paso también nos va muy bien con la inversión privada cuando les hablo de la ética con la comunidad del estado no es solo el pago de impuestos son muchas cosas más por ejemplo unas cosas más antipáticas es una gran empresa puesta en una pequeña comunidad y los trabajadores son de afuera es la obligación de contratar manobra local tratar de desarrollar la comunidad etcétera pero vamos a la cuarta ética otra ética fundamental primera ética con los trabajadores segunda con los consumidores tercero con la comunidad del estado expresada básicamente en el adecuado pago de impuestos y cuarta ética la ética con el medio ambiente no podemos permitir que la rentabilidad de la empresa se base en la depredación del capital ambiental y eso también hemos sido muy cuidadosos en nuestro país tenemos la constitución más verde de la historia del planeta por primera vez se le da derechos a la naturaleza hay grupos que se nos fueron a otro extremo ¿verdad? antes se creía que lo único importante en la naturaleza era el ser humano ahora hay grupos ecologistas extremos que creen que el ser humano es un estorbe en la naturaleza para la revolución ciudadana el ser humano no es lo único importante en la naturaleza pero sigue siendo lo más importante de esa naturaleza y hemos puesto medidas muy rigurosas en la constitución y en la ley para el cuidado del medio ambiente pero esto depende sobre todo de la conciencia de cada empresa buscar tecnologías más limpias buscar mejores técnicas no ahorrar costos ensuciando el medio ambiente depredando insisto el capital ambiental pero como decía Alberto esto es tarea de todos gobierno empresa sociedad civil que nunca he entendido muy bien que es eso porque yo me siento representante de la sociedad civil a mi me ha elegido no solo los militares no los marcianos sino la sociedad civil y creo que las empresas también son de la sociedad civil pero bueno hay que estar atentos a esto porque la experiencia en Ecuador es que dirigente social y organización social y representante de la sociedad civil frecuentemente y cada vez con mayor frecuencia es ese político que pierde las elecciones y quiere imponer su agenda llamándose representante de la sociedad civil que está muy atento con eso pero en todo caso esto es tarea de todos por eso desde el sector público estamos haciendo importantes muy importantes cosas acabamos sin que le cueste un centavo más al pueblo ecuatoriano precisamente financiado con una reforma tributaria que hicimos no con fines recaudatorios con fines macroeconómicos impuestos a la salida de divisas en dolarización la masa monetaria depende de cuántos dólares tienen la economía tienen que impedir por todos los medios que salgan dólares de la economía y sobre todo los capitales golondrinas que en América Latina han sido capitales buitres que han desestabilizado a tantas economías una economía dolarizada es mucho más vulnerable a esos capitales golondrinas así que pusimos un impuesto a salida de divisas 5% para evitar esa especulación y eso nos daba unos 200 millones de dólares en recaudación y el objetivo no era recaudatorio como saludimos al pueblo ecuatoriano y hemos invertido toda esa recaudación por gran parte en una transformación esencial para el medio ambiente Ecuador tenía las peores gasolinas de América Latina ahora tiene de las mejores gasolinas y esperamos unos 3-4 años tener gasolinas con estándares como los de la Unión Europea de igual manera con esa inversión el año pasado rompimos récord tal vez mundial empezamos 8 hidroeléctricas en total se están construyendo 11 hidroeléctricas en el país vamos a pasar de una capacidad de generación hídrica de 2000 megavatios a cerca de 6000 megavatios es otra de las barbaridades ¿no? la satanización del gasto público la falsa prudencia gastar por definición es irresponsable a no ser que sea para pagar deuda externa ojalá América Latina ustedes como empresarios superen esas barbaridades que van en función del capital y no saben a qué extremo llegó en Ecuador y en América Latina por ejemplo con las leyes esta vez impuestas por el FMI mal llamadas de transparencia fiscal que penalizaban la inversión en el 2003 cuando sabían que iba a empezar a funcionar los eductos crudos pesados 2002 perdón gobierno de Gustavo Novoa se aprobó una ley donde todos esos recursos iban a un fondito FEIREF no entraban al presupuesto servían para garantizar pago de deuda y no se podía invertir el gasto público total sea para salarios para educación salud puentes para lo que sea no podía subir más el 3% como solo en salarios se tenía que incrementar ese 3% quiere decir que no quedaba plata para nada lo único que no tenía límite era el servicio de la deuda externa que buscaba esta mal llamada ley de disciplina y transparencia fiscal la economía política detrás de esta ley dos cosas primero que cualquier excedente vaya al servicio de la deuda y segundo que todo lo haga el sector privado en pleno fundamentalismo neoliberal que producía en la práctica que si Ecuador encontraba uranio y recibía 10 mil millones de dólares no podía mejorar sus escuelas no podía construir correteros no podía hacer vivienda todo tenía que ir al servicio de la deuda que era el único que no tenía techo entonces la falsa prudencia que en verdad fue la más grande irresponsabilidad de nuestra América porque si hubiéramos tenido esas hidroeléctricas hace 20 años el país estuviera ahorrando mil millones de dólares anuales millones de toneladas de CO2 no serían lanzadas a la atmósfera porque pese a la riqueza hídrica que tiene nuestro país tan solo un 44% de generación eléctrica era de origen hídrico el resto era de origen térmico altamente contaminante incluso con combustibles importados incluso una parte se importaba de energía de Colombia y Perú con estas inversiones en el 2016 va a haber un cambio estructural en la economía ecuatoriana vamos a pasar de ser una economía primaria exportadora a una economía exportadora de servicios en este caso energía y energía limpia y vamos a tener 6 mil millones 6 mil perdón megavatios de potencia instalada para dar energía estable barata y amigable con el medio ambiente al sector productivo a los hogares etcétera incluso se están estas son cosas eh inversiones multimillonarias en la cual indirectamente nos ha ayudado el BIT Luis Alberto porque los billetes no están marcados en realidad esto se hace con mucho financiamiento de China pero si no tuvieramos financiamiento de BIT para otros sectores tal vez la contraparte ecuatoriana no fuera posible de dar recuerden que los billetes no están marcados eso nunca he entendido muy bien que se tengan que hacer proyectos establecidos para los dólares es más fácil que haga el país después compensan y todos vamos más rápido ustedes tienen menos trabajo pero bueno algún día tal vez eso cambiará pero se han implementado también medidas muy sencillas para esa ética con la naturaleza y la responsabilidad que también tiene el Estado y el gobierno por ejemplo este año se han recuperado más de 42 millones de botellas de plástico que antes usted hubiera encontrado botadas aquí en la calle en el parque etcétera ¿cómo se logró eso? con barredoras alta tecnología satélite etcétera ¿no? poniendo un impuesto entre comillas porque en verdad es un depósito redimible de dos centavos por cada botella que se venda en el país de plástico y cuando devuelven esa botella se reciben esos dos centavos y con eso hemos triplicado también el ingreso de los más pobres entre los pobres que es lo que llamamos aquí los chamberos las personas que trabajan en los basureros que ya gracias a Dios no son menores de edad porque Ecuador ha erradicado el trabajo infantil en los basureros nos falta un poco más para erradicar el trabajo infantil en general pero en los basureros ya está erradicado y con esto gana el medio ambiente gana los recicladores gana la sociedad que tiene más empleo más conciencia ambiental gana el planeta entero entonces queridos compañeros queridas compañeras amigos y amigas ojalá que no los haya decepcionado y que un economista de izquierda medio revolucionario usted aún ha escuchado de mí autoritario dictador algunas veces coincida con monetaristas como Milton Friedman que decía que el rol social de la empresa es maximizar el precio de las acciones bueno yo no caigo en esos extremos cuidado si les digo el principal rol social de la empresa es la eficiencia pero enmarcada en esas cuatro éticas la ética con los trabajadores la ética con los consumidores la ética con la comunidad del estado y la ética con el medio ambiente y para finalizar bienvenidas todas y todos los que quieran invertir en este país sabemos que los verdaderos empresarios no buscan los países que tienen un certificado de buena conducta de parte del fondo monetario de hecho hace cinco años que ni vemos a lo del fondo monetario nos va bastante bien y si vienen de turistas bienvenido si vienen como emperadores a decirnos que hacer por el mismo avión nos regresamos los verdaderos empresarios buscan cuatro cosas políticas claras que Ecuador las tiene macroeconomía estable que Ecuador la tiene pero no se olviden para tener una macroeconomía estable tiene que haber una sociedad estable y eso se logra con justicia social un gobierno honesto que Ecuador lo tiene y proyectos rentables que Ecuador le sobra mucha suerte en este foro y bienvenido nuevamente a este su país gracias gracias